¿Está contento? La salud es lo último que importa. Entiendo entonces con eso que ha decidido quedarse. Yo no lo decidí. Lo decidió usted cuando me pidió que le ayudara a ser la dueña de la tormenta. Se lo agradezco. No, no tiene que agradecerme nada. Al menos una semana va a salir corriendo. A menos que tenga sangre para esto. Yo estoy decidida a quedarme y haré cualquier cosa con tal de aprender. Le dije que cuando yo comienzo algo, lo... Santos, le estoy hablando. Santos. Por Dios, no me está escuchando. Le estoy diciendo... Come. ¿Qué? ¿Para qué quiero yo ese cubo? ¿Le gustó la leche? Claro. Pensaba mandar a comprar unos litros de leche. No, no, no. Comenzamos mal, señorita. Aquí nadie le va a vender leche. Usted va a conseguirla. Ordeñar una de esas vacas. ¿Cómo? Dígame, ¿usted cree que los perones van a respetar a una patrona que no sabe ordeñar una de sus propias vacas? Esa es la dueña, no le da ninguna autoridad. Así que ganes el respeto de ellos. Y el mío también. ¿Esto? Pero esos cubos llenos de leche. ¿Ahora? No, 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 no. Se me sale una sonrisa. Mi corazón, para mí te ha deslumbrado. Yo no nací sofisticado ni pa' la conversación Yo soy del llano, de la zarza y de la brisa Monte y caballo son toda mi educación Pero si quieres ser mi potra yo la dobo Con caricias y con un buen espolón Monte y galope por la noche se confunde Y se desboca enloquecido nuestro amor Ay amor, por ti las horas se detienen Para verte caminar Ay amor, por ti la brisa se devuelve Para poderte acariciar Ay amor, te vas alejando Y no te puedo detener Ni yo me puedo contener Al ver que nuestro amor se está derrumbando Por tu amor viviré Por tu amor cada instante Y no descansaré hasta que vuelvas a mí Siempre voy a esperarte Por tu amor yo sentí Por tu amor que estoy vivo Y no pienso dejar en esta vida jamás Que nos separa el destino Por tu amor cada instante Por tu amor viviré Por tu amor cada instante Y no descansaré hasta que vuelvas a mí Siempre voy a esperarte Por tu amor yo sentí ¿Qué pasa, señorita? ¿Necesito ayuda para bajarse del caballo? No, yo puedo sola perfectamente ¿Vio? Por eso le decía Esas cosas a veces resuelvan Sí, estaré pendiente María Teresa Simón, ¿qué haces aquí? Pues he estado pensando mucho y vengo a ofrecerte mis más sinceras disculpas Y con esta pequeña ayuda Quiero que sepas que cuentas con mi apoyo incondicional para sacar adelante la tormenta Gracias, pero no es necesario porque... Por favor ¿Qué es todo esto? Acepta esta ayuda Es una pequeña demostración de mis excusas Por el mal rato que te hice pasar por el asunto de... De tu capataz Te pido que me disculpes Acéptalas Son de todo corazón 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 Ahí dejé a la novia, tomándose las medidas. Creo que va a ser la novia más bella de este... Si usted quiere. ¿Cómo? Porque si usted quiere... Si usted me lo pide... Yo no me caso con Valentina.